Gracias, Presidente. Doña Carolina, no se me vaya, porque justo quería empezar preguntándole por qué el 10 de septiembre la votación de Doña Julia Varela se iba a hacer pública, pero usted se adelantó y me contestó antes de que yo le pudiera preguntar. Pero quiero agregarle algo a su respuesta. La respuesta, además, era muy sencilla, porque al PAC no le interesaba hacerla pública. El PAC estaba muy cómodo con que la votación fuera privada. Desde el principio tenían los votos. Claro, la semana anterior, cuando no tenían los votos para la reelección del diputado Rueda, había que conectar toda la maquinaria y había que usar todas las estrategias para exponer a los diputados y a las diputadas y darle vuelta a esto. Así que gracias por haberme respondido la mitad de la pregunta, pero a eso yo le adiciono el resto. También quiero contarle a la prensa y al resto de diputados, que tal vez no están enterados, cuando comenzamos con aquellas mociones y comenzamos a conversar sobre las sesiones extraordinarias para la reelección de magistrados, el diputado presidente no me deja mentir. La fracción unidad solicitó desde un principio que metiéramos en las reformas constitucionales las reformas de los magistrados, que hay varias presentadas. Y adivine qué nos dijeron. Que no. Hace dos semanas, en reunión de jefes de fracción, aquí está don Dragos, que estaba presente, aquí está el diputado Villalta, que estaba presente, doña Silvia se me fue, el diputado presidente también estaba presente, volví a solicitar incluir las reformas constitucionales de la elección de magistrados y a don Víctor Morales, el jefe de fracción de la fracción de gobierno, le pareció muy imprudente, porque venía la reelección de don Paul Rueda. ¿Se acuerda, diputado de la ANESCO? Ok, entonces, aquí hay intereses importantes en función de cómo se están eligiendo o eligiendo los magistrados. Pero es nuestro derecho constitucional elegirlos o no reelegirlos. No nos pueden decir que nos estamos metiendo en otros poderes de la República, porque es nuestro trabajo hacer. Pero bueno, nos quedamos sin poder avanzar en las sesiones extraordinarias con los proyectos de cambio de las reelecciones o las elecciones de los magistrados, porque una vez más no hubo acuerdo para avanzar en eso. Esta fracción ha estado intentando trabajar en eso, ha estado intentando cambiar esa manera de reelección de magistrados y de elección de magistrados. Hemos estado intentando dar ese paso y no recibimos apoyo. Pero ya que oigo tantos discursos de transparencia, que me encantan además, porque he sido una bandera del Parlamento Abierto junto con doña Carolina, que hemos tratado de llevar esto un paso adelante y poder generar la política al Parlamento Abierto, que don Warner no me deja mentir porque nos ha acompañado en este trabajo también a doña Carolina y a mí. Bien, pues entonces yo les propongo, ya sé que el diputado Villalta la va a firmar porque estuvo hablando de eso hace dos minutos, que firmemos una reforma que aquí está lista para que hablemos de toda transparencia de verdad, para que aquí de verdad todas las votaciones sean públicas, para que no sean nada más cuando me conviene y no cuando no me conviene. Entonces, elijamos magistrados los que siguen públicamente. Hagámoslo. Aquí está, diputado, gracias. Aquí están nosotras, hay dos copias más todavía para los que quieran venir de una vez. No, pero déjenme el campo mío, diputado, porque yo la hice. Y no solo eso, los benemeritazgos también hagámoslos públicos. Y la elección del primero de mayo también la hacemos pública. Porque si hablamos de transparencia, hablemos de verdad de transparencia. No es solo la transparencia cuando me conviene. Pongámonos serio, diputados. Es una barbaridad eso. ¿Transparencia? Ay, sí, cuando ya voy a ganar o cuando necesito ganar. Pero cuando no, ya sigamos escondiditos, ¿verdad?, con el secretismo. Aquí están los proyectos. Los invito a todos los que quieran venir a firmar, los diputados del campo, primero a mí. ¿Ok? Eso es lo que quería decirles. Gracias. Gracias. Gracias.